Él era un hombre convencido que los jóvenes debían acercarse más a los libros. Por eso no solamente publicaba una revista, publicaba libros, escribía columnas en la prensa, sino que también era una cosa valiosa. Apoyaba, de hecho a mí, en dos libros, para que se publicaran libros sobre la cultura caribe. El Carnaval, la segunda vida del pueblo, dos ediciones, José Lito Carnaval, apoyado por la Universidad Cien Bolívar con una editorial Plaza Ijaner. Pero además hay una cosa que es maravillosa y que él hacía durante un año dos ferias del libro. Y colocaba los valores de los libros, el precio de un libro pequeñito, ínfimo, para que los estudiantes y los profesores lo compráramos. Un libro que podía costar 20.000 pesos en una librería normal, en la feria del libro de la Universidad Cien Bolívar costaba 2.000 pesos. Un libro que costaba 100.000, normalmente aquí costaba 20.000. Un día me la acerquí y le dije, ¿cuál es el negocio? Pero aquí no hay ningún negocio. Lo que pasa es que yo compro estos libros para devolverles a los estudiantes. Porque si les devuelvo plata, quién sabe qué harán con la plata. Pero si les devuelvo la plata en libros, por lo menos se leen en el libro. Y a mí me parece que esa era una forma pedagógica de decirme a mí que me lo estaba contando y a decirle a todo el mundo que había que leer. Entender la cultura como un elemento patrimonial de los héroes. Este es patrimonio de la ciudad de Barranquilla, este es patrimonio del Caribe. Hay que valorarlo en lo que el maestro hizo, comprar, adquirir esta hermosísima construcción para mantenerla viva. Y eso es importante para la conservación de esa arquitectura hermosa que ha sido símbolo de una arquitectura moderna de Barranquilla a través del barrio El Prado. El pensamiento latinoamericano es un pensamiento que ha sido válido en todas las disciplinas, en las ciencias sociales, en las economías, en todo. Y nosotros debemos olvidarnos de los esquemas europeos y seguir pensando en la posibilidad de tener una pedagogía propia, una filosofía propia, un análisis propio desde la sociología, desde la cultura. Se preocupó mucho por resaltar el patrimonio arqueológico, el cual colaboró con la construcción de un museo, que llamamos Museo Arqueológico de Tubuará. Y con sus escritos apoyando, pues, lógicamente, la motivación, el sentido de pertenencia por la recuperación de la etnia Muganá. Y ese legado antropológico, cultural, pues, ha sido conocido por muchas generaciones. Eso ha fortalecido el sentido de pertenencia, ha revivido los cabildos indígenas que anteriormente habían desaparecido en la década de los años 40 del siglo XX. Y hoy día tenemos 16 cabildos indígenas en el departamento del Atlántico. Entonces, como un legado que ha tomado de generación en generación y eso ha sido valioso, muy importante. Allá en el pueblo se le recuerda mucho por su aporte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!